No existe hombre infiel. Existen mujeres tan rutinarias con mal carácter y poca comprensión que muchas veces se encargan de hacer que ellos se aburran de ellas. Mujeres que olvidan las cosas tan básicas como el dulce sabor de un beso sincero, un abrazo inesperado por la espalda, una caricia, olvidan ser atrevidas y tomar la iniciativa cuando se trata de hacer el amor con su esposo. Olvidan un almorzamos juntos, vamos por un helado o vayamos a pasar un fin de semana solitos los dos. Muchas veces pecan al querer salir solo con sus amigas o se entregan 100% al trabajo o al cuidado de los niños, tanto que ya no se arreglan, ya no se maquillan, ya no se visten bien para su esposo como lo hacían en las primeras citas, ya no cuidan su cuerpo como lo hacían al principio de su relación. Dejan simplemente a su esposo en último plano porque ya olvidaron que el amor es un arte que día a día hay que cultivar, hay que conquistar y hay que cosechar. Siempre me he preguntado ¿por qué las mujeres somos tan desiguales? Exigiendo muestras de amor o exigiendo que solo sean los hombres los cariñosos con nosotras. Personalmente conozco a tantas mujeres que viven esperando a que su pareja las mantenga entretenidas o con la famosa chispa encendida. Pero no, tu esposo no es un circo, ni mucho menos, es un canal de televisión para que su trabajo sea mantenerte entretenida. Él tiene muchísimas responsabilidades, él tiene un trabajo que tiene que atender y una familia que obviamente tiene que mantener. Muchas veces las esposas no hacen absolutamente nada por hacerle saber a su esposo que él es una persona muy importante en sus vidas para ellas. Muchas veces son las mujeres las que cometen el gran error de dejar que sea otra mujer o como comúnmente la conocemos, la otra. Que sea ella la que dibuje una sonrisa en el rostro de su esposo. Y cuando se dan cuenta de aquello, de aquella realidad, muchas veces machistamente, las esposas terminan llamándole por sobrenombres despectivos, por el simple hecho de haber hecho lo que ellas hace mucho tiempo atrás dejaron de hacerlo. Una verdadera dama no es aquella que espera que todo lo haga su hombre, ni la que lo usa a que le compren objetos caros o de marca, ni la que presume de lo maravilloso que es su pareja. Pero cuando está con ella, muchas veces no sabe ni cómo tratarlo. Una verdadera dama es la que da todo en cada ámbito de su vida, hace las cosas con amor, demuestra sus sentimientos y sabe valorarse a sí misma. Así que mujeres, mantengamos claros nuestros objetivos en la vida, porque una novia o una esposa es tan primordial, es tan esencial para el éxito de un hombre o también para el fracaso. Recuerden que un hombre con sueños necesita una mujer con visión. Los hombres ordinarios muchas veces se conformarán con cualquier cosa. Así es. Debo agregarle al mensaje, que por cierto es muy bonito el mensaje, pero hay algunos hombres que no son infieles porque su esposa no les dé buen trato, simplemente por sinvergüenzada de ellos. Y es verdad, reconozco que hay muchas mujeres que después, de hecho lo hacen muchos hombres también, pero ahora estamos hablando de las mujeres, que después que ya están dentro de la relación con el hombre, se descuidan. Ya cuando el hombre llega de trabajar, o anyway, le encuentra con la misma bata que la dejó en la mañana, o le encuentra con un olor a sazón, y dígame, ¿quién quiere estar abrazando a una persona con un olor a sazón, o un olor, yo que sé, a jabón de que estaba limpiando? Por lo que, sí, hay pequeños detalles que sí podríamos cuidar para mantener la llama viva dentro de nuestra relación.